Hola amigos, les habla Daniel, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmiticos Radio Como todas las semanas nos hemos reunido en la granja más ñoña del cine para tomarnos un cafecito aquí entre amigos, conversar de lo que más nos gusta Hoy cuento con la compañía de dos buenos amigos de la familia Filmiticos primero que nada nuestra escritora y editora, doña Laura Aguirre Hola a todos, un saludo, buenos días También me acompaña nuestro conspirador y escritor Olman Fallas Buenos días, buenos días a todos, bueno buenas tardes cuando escuchan el programa, es un placer estar acá Perfecto, este programa muchachos es bastante especial porque tenemos casa llena hoy no tenemos uno sino dos distinguidos invitados, buenos amigos también de Filmiticos así que comencemos por presentar a Don Alejo Soto de Feedback Radio, Geek Filtrados y Entre Geeks Arejo buenos días Buenos días y bueno buenas tardes como dice Olman para cuando escuchan el programa agradecerles por la invitación y espero eventualmente también si quieren invitarlo a uno de nuevo y pues aquí estamos Las puertas están abiertas y el cafecito está servido Sí, costó la madrugada pero aquí estamos Linda, otro buen compa que yo me alegro mucho de tener acá Don Jonas Cordoba, The Book of Jonas Hola, hola, buenas tardes a todos si nos escuchan, de verdad muchísimas gracias por la invitación que he dicho estar acá y esperamos que sea, esta es la primera pero que no sea la última y hablar de cine que es lo que nos gusta y de muchas cosas más, hoy es un programa que se las trae feliz Bueno, este, volviendo al tema, verdad, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas a Alejo Soto, verdad, con respecto a el programa de Feedback Radio Ah bueno Para que nos comente un poco de qué trata, qué hacen Bueno, este, primero que todo, este, bueno yo empecé el año pasado, estuve en los últimos tres programas y ahora ya sí estoy un poquito más regular con ellos Pues el programa se llama Geek Filtrados, salimos los viernes Por Twitch estamos ahora, estábamos antes por Facebook Live Ahora estamos con Twitch, en plataforma de Twitch, entonces si nos quieren seguir Igual nos pueden buscar en Facebook como Feedback Radio F-E-D-B-A-K Radio, o cualquier cosa Es que nos escribe como Feedback la palabra en sí Este, y pues Geek Filtrados es de hablar de la ñoñada Hablar de la ñoñada, disfrutar, hablar de todo un poco, vacilar Ahí se nos hacen, a veces es vacilón porque como, digo, uno empieza hablando de un tema y terminamos hablando completamente de otra cosa Estamos acostumbrados a atravesarnos el caballo a cada rato Entonces vacilón como, suave, suave, un love del tema, o suave, suave, tal cosa Suave es un muy de compasión Sí, este, bueno ahí, el director de la radio es Andrés Miranda Yo a él lo conozco desde el 2009, más o menos, 2010, una cosa así Entonces ya tengo una amistad con él desde hace mucho tiempo Él inicialmente me invitó a ir al programa Y, pues, de ahí surgió y se vio muy natural, se vio muy bonito Inicialmente eran Andrés Miranda y mi compañero Pablo Murillo Ellos eran, son los originales, digamos, que empezaron con este programa ya hace tiempo Hace mucho tiempo Y, pues, me invitaron Y ahora se incorporó otro compañero, Miguel González Entonces somos cuatro y es la pura ñoñada ahí Vacilar, ayer, este, tuvimos programa Empezamos un poquito tarde, pero Estuvimos hablando un poco de lo que es Star Trek y Star Wars Más que todo por el trailer nuevo Y ahí estuvimos discutiendo ahí ciertos temas Y básicamente es eso Nosotros, durante la semana Reunimos diferentes noticias, información Tanto de cine, como, en general, ñoñadas Series, cómics De todo un poco Hace un par de semanas Que fue el aniversario 80 de Batman Estuvimos hablando también que sacaron el cómic como No me acuerdo que era Ya un número altísimo Igual venía como con De la mano con el aniversario Entonces estuvimos hablando también un rato de Batman Que siempre es difícil porque ahí No hay ñoñada que se les escape No, y es que No tanto lo extenso Sino el hecho de que ¿Cómo quieres usted hablar de Batman? O sea, o qué va a decir Porque ya se ha dicho de todo Entonces es un tema que ya está muy abarcado Por decirlo así Entonces sí, también es un poco de buscar Darle enfoques diferentes O ciertas cosas diferentes Estuvimos hablando de los mejores cómics Ahí salió también Killing Joke También Dark Knight Returns Y bueno, hablamos de diferentes Que yo creo que el más popular Y el más querido es Dark Knight Returns Sí, claro Porque le da tetica a Superman Le enseña Le enseña Que no es tan invencible Who's the boss? Sí, exacto Sí, sí De hecho que Bueno, la película que hicieron La de Batman vs Superman Que no fue para nada buena Pero Hay una línea que me gusta mucho Es cuando le dice Batman Do you bleed? O sea, usted sangra Es de las mejores líneas Entonces Bueno, Batman siempre es pichudo Y este Pues El programa ya Como les digo Lleva mucho rato Y Este año ya si empezamos full Ya estoy con ellos También edito Noticias durante la semana Intentamos tirar noticias Ñoñas y gamer Durante la semana Y Básicamente es eso Somos Cuatro ñoños Hablando de ñoñadas Te traes un caballo aquí de lejos Entonces nada más para Recordar a los amigos Geek filtrados Los viernes ¿Normalmente a qué hora? Normalmente Siete y treinta De la noche Sí Pero Hay días Por ejemplo ayer tuvimos un atraso Entonces sí empezamos Un poquito más tarde Entonces hemos Como estamos empezando En esta plataforma de Twitch Hemos tenido ciertos atrasos Pero entre siete y treinta Y ocho de la noche Empezamos el programa Es un aproximado De dos horas Si quieren unirse ahí A Twitch Y nos buscan Igual nosotros en Facebook Ahí vamos a estar posteando Cada vez que estamos Haciendo un programa Igualmente Feedback Radio Tiene otros dos programas Uno es El Ras de la Lona Así como lo dice Habla O se menciona mucho De lo que es La lucha libre De la WWE Y de la lucha libre Acá en Costa Rica Este Y está el Que al fin sucede Que al fin sucede Como dice Andrés Como dice Andy Se habla de todo Y se habla de nada Ok Es un programa Como muy popular Y entonces Es como igual Como el Basile Ahí tienen ciertos Como novelas De estos de radio Es muy divertido Ah sí Las que daban antes Ajá Deseaba mucho Entonces Ahí tienen ciertas Ciertos cortos Entonces es muy vacilón También Y los chiquillos Siempre Bueno la idea Siempre de la radio Es que nosotros Seamos muy alegres Y este Que la gente También comente Y comparta con nosotros Que yo creo que Es lo más importante Y me imagino que A ustedes también les pasa Es lo bonito Ajá Que es la interacción Con la gente Que eso es lo que a mí Sí La naturalidad también ¿Verdad? Sí Sí, sí Que siempre es importante Claro Y sí Entonces eso sería No sé si avalque todo Bueno Y si vas radio También tiene O sea el radio Suena en música Son noticias de rock Y esas cosas Eran Eran Ajá Ah ok Hace un tiempo Ya digamos Pasó de esa plataforma A plataforma digital Lo que son noticias musicales Si las tira directamente A la página de feedback radio Y en facebook Ok También venías a hablarnos De la animacom De la animacom ¿Qué es eso? Varas Esa ¿Qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Sí Bueno no Para que nos comente un poco Porque él también es Este Para que se hagan Él es un colaborador Con este evento Que se va a hacer El 20 y 21 de abril En el Parque de la Yota Entonces para que nos comente Un poco sobre ¿A quién de Zampa? A quién de Zampa Pa 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 Este Si me hubieran visto Estaba lanzando mis manos al aire Pero bueno Ahí se lo perdieron Se los dejo ahí Para que No importa Olman Metete la vara Estoy de fotógrafo hoy Estaba de paparazzi Pero tranquilo Ahí tengo un par de cosillas Que te van a sorprender Interesantes Interesantes ¿Qué? Este Pues Sí como dice el Abo Animacom es 20 y 21 O sea La otra semana O sea Ustedes Bueno el programa Lo tiran el lunes Entonces Posiblemente Esta semana que viene Este Pues Animacom ya es un evento Que tiene aproximadamente 3, 4 años ¿Es la única Enseñada? Sí Este Los organizadores son Blaymir y Magali Excelentes personas O sea Y excelentes amistades Para mí Yo empecé a trabajar Con Animacom El año pasado Fue mi primera experiencia Pues Yo como dice el Abo Yo soy colaborador Yo soy lo que sería Interpreter Interpreter Y traductor Para los invitados Internacionales Mi primer Digamos que Rose fue con Leon Quiro Que es un cosplayer Bastante famoso Este Él es Italiano Es italiano Pero habla Mucho inglés En Irlanda Por todo lado Entonces Pues ahí me llevaron Fue una experiencia Estresante Pero Gratificante Y bonita ¿Verdad? Uno a veces No No entiende La magnitud De las cosas Hasta que no está ahí También digamos Pasa con los programas Porque yo decía Bueno yo Tuvo un tiempo En que yo Tenía videos En Youtube Con una gente Que se llama Gamers Rush Hacíamos videos De unboxing Y cosas así Y usted llega Y decía Ahí sí Qué fácil Pone la cara ¿Verdad? Como los de Madagascar ¿Verdad? Gorditos y bonitos Pero definitivamente Cuando estás al frente De la cámara Es otra vara Porque es como Uy Tiene que salir Bien Es un escenario Completamente ¿Qué voy a decir? Y entonces Es ese punto Que porque yo hablé Con Blay Miriam Me decía Bueno Ocupo una persona Profesional O sea Y que hable Muy bien inglés Entonces Este Porque obviamente No vas a llegar A hablarle Como una persona Normal Porque Todos tenemos Personalidades diferentes Y es una persona Que viene de afuera Ustedes saben Que los ticos A veces somos Muy confianzudos Entonces no vas a llegar Con esa confianza Como si fuera Cualquier persona De aquí Como de ¿Qué weón? De todo bien No No puedes llegar así Entonces Era ese estrés De cómo va a ser El madre Este Cómo se va a dar La conversación Con el madre Qué tan natural Qué tan chiva Qué tan no Qué le va a gustar A madre O no Y Pues resultó Muy chiva Muy estresante Por la cantidad De gente Que vimos Durante esos dos días Yo no tenía O sea Definitivamente Una magnitud O sea Enorme Estaba preparado Para tanta gente Y tras de eso Ese evento Fue que trajeron A Chaboco Que fue el primero El año pasado Y Claro La gente se volvió loca La gente estaba Como loca Con Chaboco Una teja de personas O sea Es demasiado Es española Sí es española Pero digamos Por ejemplo Para hablar de De la De la Animaconga Aprovechar el Tiempo Es el 20 El 21 Y qué tipo de actividades Van a realizar Sí Sí perdón Sí perdón Ya me fui yo Hablando Sí sí Yo me emociono Pues Hay de todo un poco ¿Verdad? Como todo Tienen El concurso Cosplay Que Me parece Que las inscripciones Casi que ya estaban listas Pues Inventados internacionales Tienen Diferentes Cosplayers Vienen Yume Y Kitsure Son dos Cosplayers Canadienses Ok Muy buenas El año pasado Trabajaron con Junto con Filmizuno Igual que estuvo acá También a final de año El año pasado Ellos hicieron cosplay Tienen un set De Boku no Hero Academy Es muy bueno Entonces Es muy chido Yo esperaría verlos En esos cosplays También viene Andrés Maurer Que sería la tercera vez Que lo traen Él es uruguayo Una teja persona Igual es un amor Y Viene También Una cosplayer Se me fue el nombre Es argentina Y También Aparentemente Bastante popular Y Pues Que eso Casi siempre Es como el pegue AnimaCon Los invitados internacionales Le gustó mucho a la gente También hay nacionales Ahí sí son nacionales Eso es lo que iba a decir Y Agregando a eso Están todos los Los cosplayers nacionales Que Muchos Que ya Digamos que Ya se ven En diferentes eventos Mucha gente tal vez A veces se queja de eso Que se ve como la misma gente Pero igual No dejan de ser buena nota También Bueno En el escenario Siempre hay presentadores Usualmente está Ariel Loaiza Casi siempre Es de los De los que está Y Pues como Concursos Trivias También hay Concurso de K-pop De los bailarines Que ahora Es un pegue Sí es un pegue Es increíble Yo Igual el año pasado Para Cuando hicieron Igual Ellos hacen el Kawaii Fest Es igual de AnimaCon Este De ahí fue la primera vez Que yo le puse como atención A eso Lo del K-pop Y es increíble Como las chiquillas Pegaban esos gritos Y esos alaridos Y Sin señalar a nadie ¿Verdad? Ajá Es que tenemos en el público A mi hija De 17 años Que es Amante y conocedora Del K-pop Entonces todo Volvemos a ver para allá Pero sí Este De hecho que la camiseta Que hicieron el año pasado Para AnimaCon Al fin de año Es como el simbolito Que hacen los coreanos Con la mano El corazón Para dejar eso claro Con la gente Que tal vez no está tan familiarizada Con el tema de AnimaCon Es una actividad Enfocada en el cosplay Y también va a traer Otro tipo de Yo creo que Como Todo evento Ahora Ñoño O anime Yo creo que Lo que más le gusta a la gente Es los cosplays Y no tanto Los invitados O sea No solo los invitados Sino la gente Que también llega en cosplay Porque hay cosplayers Que van y se presentan Y son muy buenos O sea Y He conocido cosplayers Muy buenos Durante también este tiempo Porque apenas Ya voy a cumplir un año Y trabajar con ellos Porque fue abril El año pasado Hay de todo Digamos Hay Bueno no sé si va a dar Hay stands Ventas Pero digamos En si El punto principal Es la cultura Del cosplayers Lo bonito es eso Hacer esa aclaración Para la gente Que tal vez No es cosplayer Pero que entiendan Que es un espacio En el que también pueden ir Para ver Para escuchar música Ah si Es una salida De cinco semanas O sea Se pueden ir a ver Cosplayer Y a comprar Y es bastante Vacilón Porque hay de todo Tipo de stands Donde De conseguir cualquier Un montón de cosas Ñoñas Desde jarras Camisetas Gorras Hasta yo a veces Me doy una vuelta Para comprarme algo Este Stickers Hay de todo Y este Igual como dijo Este Daniel Es Perdón Daniel Este Hay conciertos No sé este año Si O sea Este Para esta fecha No se ve bien Quienes están Pero usualmente Llevan conciertos Y en tarima Se pone vacilón Yo creo que lo del K-pop Ha llamado mucho la atención Y llamó mucho la atención Vamos a buscar un video de K-pop Y lo incluimos en el video del programa Verdad Para que la gente vea También No y el lugar digamos Que se presta mucho Porque es un lugar Que es bastante amplio Y tiene mucha zona verde Entonces este Para las personas Que como estamos diciendo ahora Que no les gusta Que no son cuesta De un hotel Y es ir a ver Y a comprar Y demás Este El lugar Se presta mucho para eso Y el parque La libertad Y para llegar De Sampa Es muy fácil ¿Verdad? Nada más Tiene que Hay que Sampa Representen Representen Desamparados Bueno Tenemos que avanzar Un toque Porque ya Hay todavía mucho Que cubrir Pero vos querías Mencionar un evento Más ¿Verdad? Si Digamos que ellos Son aliados A la convención Kawaii ¿Verdad? Si Kawaii Fest También Es igual Entonces si Es la misma gente Si Y no Esperamos que Los que escuchen El programa Y que puedan ir Los invitamos Los invito A ir a NIMACON Y que pasen Y que busquen Alejo Que está con los invitados Internacionales Y los saluden Ojalá pudiera Ojalá pudiera Bueno Para todos Para quedar claros Con eso El parque La libertad Eso queda En Guatuzo O en Patablan No me acuerdo En cuál De los lugares Este 20 21 ¿A qué hora? El evento Es como de 10 De la mañana A 5 6 De la tarde Más Tienen bastante Tiempo Para pasar Ah Si Pueden pasar A continuados Si Y las entradas Son bastante accesibles Hay una insignia Que si vale Un poquito más carita Que es 25 Ajá 25 mil colones Pero esta Conlleva muchas regalías Entonces siempre es bueno Y la entrada normal De cada día Creo que son 5 mil colones ¿Y dónde se consiguen? En línea Igual Ustedes se meten A la página de NIMACON Y ahí se pueden comprar O el mismo día Del evento Pueden llegar ¿Taleta? ¿O efectivo? Para la gente No llegue Sí, igual No hay cupones Igual Ahí Este Bueno Creo que preferiblemente Que lleven efectivo Yo diría que siempre es bueno Llevar efectivo Porque también no todas No todas las No, no, no No es por ser de desampar ¿Verdad? Pero Lleven todo el efectivo Que pueda No, no todo ¿Verdad? Luego Pero sí Sí es bueno Que lleguen efectivo Porque también igual No todas las tienditas Aceptan tarjeta Que siempre es una Excelente Alejo Muchísimas gracias A ustedes Y a todos De nuevo Recuerden Una vez más 20 21 de abril Parque de la libertad Esto se queda aquí A qué Unos Dos kilómetros y medio Donde estamos Es un lugar muy bonito ¿Verdad? Sí Correcto 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 Una actividad Que se ve bastante interesante La anima con Sí Sábado y domingo Es cualquier cosa Sábado y domingo Dijimos fecha Pero no dijimos bien Entonces por si acaso Perfecto Ok compas Bueno Continuamos con Nuestro programa Del día de hoy Y Nos toca hablar Ahora con nuestro Segundo invitado Jonas Córdoba Jonathan Córdoba ¿Cómo preferís Jonas o Jonathan? Mira Rápidamente Pero me quitaron Mucho tiempo Rápidamente Yo me llamo Jonathan Córdoba Pero Desde hace unos años Cuando yo trabajaba En la municipalidad De San José Estaban en acogeo Los Jonas Brothers Entonces empezaron a decir Siempre me decían Jonas Después Jonas Jonas Y quedó así Ahora mutó a Jonas Porque la gente A veces cuando lo lee No lo dice Jonas Y yo no lo voy a poner Con Y Entonces Jonas Jonas Con As Con Agustin Nació como una relación Con los Jonas Brothers Pero no es que No, no, no Yo nunca estuve con ellos De Wart Pero tenés fuerte Se perdieron Se lo pierde Por tenés fuerte Los quisieron ligar En algunas revistas Pero no Te quisieron reclutar Como fans Pero no lo lograron Pero sí, sí Esa es la historia Bueno Jonas Nosotros te invitamos hoy Queremos escuchar Sobre el proyecto Que acabas de empezar The Book of Jonas Exactamente El Book of Jonas Este Yo hace unos 20 años Cuando trabajaba En la municipalidad De San José Yo trabajaba Empecé en la seguridad interna Entonces Me pusieron a cuidar Había un puesto Como uno de los sótanos Entonces Como era 8 horas Estar ahí en un sótano Empecé a escribir Cuentos Historias De un párrafo De dos renglones Cortitas Este Siempre sobre la temática De terror Misterio Fantasía Y con ese gusanito Siempre de escribir Pero nunca Nunca llegué realmente A explotarlo más Hasta hace unos pocos Unas pocas semanas Yo trabajaba para el proyecto De Horror Hazard Entonces Muy ligado también A lo que es Todo lo que es terror Y bueno Ya dejé de trabajar con ellos Y me puse como meta Retomar Lo de la escritura Agarré esos cuentos Esas historias que tenía Como te digo Eran párrafos Dos renglones Entonces decidí Expandirlos un poco más Siempre con relatos cortos Porque yo soy un lector Pero yo soy un lector Perezoso Yo no puedo Leer un libro completo Porque me aburro Si no me atrapan En los primeros cuadros Me aburro Entonces Pensando en ese tipo De lectores como yo Que tienen algo cortito Y entretenido Empecé a escribir Estos relatos Se leen en menos De diez minutos Son igual En esta temática Terror Misterio Fantasía Hay unos muy fuertes Otros son un poco más Ahí Un poco más light Siempre en esta temática Y pues hace una semana Decidí echarme al agua Con mi blog Que bueno Se llama igual The Book of Jonas Y ahí están todos Llevo 11 historias Tengo otras más Por publicar Y tengo también La página en Facebook Para que hagan Nace con el blog Exactamente Entonces Son lecturas Bien bonitas Bien trabajadas Para esos lectores Perezosos Que no disponen De mucho tiempo Y pues Capturan la atención Son creativas Trato de Explorar Diversos formatos Por ejemplo Escribí uno Todos son pantallazos De Whatsapp Es una historia Que está en Whatsapp Entonces para salirnos Un poco ahí De la temática Exactamente Normal Y pues Ahí estamos Siempre tratando De escribir Realmente Un relato De estos Me toma Y estoy ahí Con todo el tiempo De una a dos horas Escribirlos Entonces estoy tratando De tirar ahí Uno por día Y con cosas La mayoría son Basados Inspirados Inspirados En hechos reales Cositas que me han pasado Que le han pasado A gente A gente cercana Y de ahí Los exploto De hecho Hice uno ahí Basado en Aquí la compañera Doña Laura Entonces De eso se trata De experiencias Que tienen mis amigos Conocidos Y tratar de Llevarlo así Lo importante Es que la gente Empatice con el texto A mi me pasa Yo leo En muchas páginas Leo Pero No sé Y intentan Mucha palabrería Mucha cosa Y se envenenaba Con No sé Con un líquido Que sobrepasaba El entendimiento De las hormonas Entonces Eso a veces Pierde La atención De la gente Yo trato de usar Un lenguaje Muy sencillo Muy cotidiano Para que la gente Pues se empatice Con el relato Y lo sienta Lo sienta muy propio Ahora que vos mencionaste Eso Yo por ejemplo Yo leí H13 ¿Verdad? Que ese Ese ha sido Esa fue una historia Con la que yo me identifique Por el tema del cine De verdad Porque yo muchas veces Sin que hubiera Ningún spoiler Entro a un cine Y me dan ganas De De matar a alguien Y Que tenga la forma ¿Verdad? Sí, sí Por eso te digo Es inspirada En esa sensación De que Lo tomo también Como cuando vas en el bus Te montas de primero O va el bus solo Y te montas Y alguien se te sienta A la par Habiendo tanto campo Porque esta persona Se me sienta a la par Está invadiendo un espacio Entonces esa sensación De invasión De tu propio espacio La lleve a lo que ocurriría En una sala de cine Y ojalá comiendo pollo Exactamente Vos vas al cine Vos podrías ver la película En la casa Pero vas al cine Por todo el matiz Pero que alguien Se siente con vos A interrumpirte Y todos sabemos Lo tedioso que es Que en una película Estén riéndose Tirando palomitas Levantándose Entonces por ahí Va la nota de esa De esa paranoia De esa paranoia Digamos Yo vi la página De Facebook Vi el blog ¿Tenés alguna otra? ¿Twitter o alguna otra? No, no, no Solo por eso Porque lo que necesito Básicamente es El fuerte es el blog Que la gente visite el blog La página en Facebook Es como para poder Compartir el blog En otros lados Hay muchas páginas De muchos grupos De escritores Me ha ayudado mucho Publicar mis historias ahí Porque entonces Van directamente al blog No es el interés De que visiten La página en Facebook Ni like Sino que más bien Las lecturas Las vistas que ven En el blog Y la idea Próximamente Estoy viendo Es como llevar Estas historias Estos relatos A ser los narrados A ser como un tipo De radio novela Pero estamos todavía En eso Si ocupas un narrador Aquí nosotros tenemos Uno No, no Como siempre Que Dios se lo pague ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto Y eso Y el otro proyecto Es llevar Poder traducir Todos los cuentos Al inglés Para poder abarcar Ahora pues ya te conseguimos Traductor también Uniendo influencias Uniendo influencias Que bueno Entonces eso es lo que tenemos Así como para Para más adelante Ok entonces Este proyecto Lo acabamos de comenzar Lo hablamos de que tenemos Un par de semanas Una semana Una semana Haber iniciado en firme Este Sin embargo tenés Como 20 años De estar Traveseando la idea Exactamente Depeloteando la idea Y el haber estado Un horror hazard Me animó más A tirarme al agua Exactamente Y me dio ese tiempo Básicamente Y ahora tengo ya Más tiempo Entonces puedo dedicarme Mucho a la escritura Y esperamos Que seguro a provecho Igual la historia Horror, terror, suspenso Misterio Sí, exactamente En esa temática Siempre Bueno yo Como también soy Un rector medio perezoso Bueno yo solamente He leído por el momento H13 Pero esa me encantó Entonces creo Que por esa razón Yo podría Decir con propiedad Que puedo recomendar El blog Porque la verdad H13 me dejó fascinado Me identifiqué Y para la gente Que nos está escuchando Los invito Personalmente Lo que leí Me gustó mucho Así que ojalá Que no pierdan la oportunidad De darse una vuelta Y ver el talento Nuestro amigo Jonas Cordo Y sus historias Que meten miedo Este Decías entonces Tener ganas también De narrarlas Animarlas Sí, sí, sí No, no Es que Necesito el recurso humano Sí, claro Pero Yo diseño Pero básicamente O sea yo podría hacerlo Ahí en stop motion En dibujitos Pero El blog tiene un diseño Muy bonito Pero Y bueno Las Por lo menos Las imágenes De cada cuenta Yo sí trato de hacerlas De diseñarlas Para darle Un toque más Para atrapar Por lo menos visualmente Al lector Y este No y eso La parte de llevarlas Un poco como A dramatizarlas Ahí a nivel de radio Este Esperando ahí Había hablado hace poco Con Randy Y de Sontra Para ver en qué momento Pues también me lanzo Porque si cuesta mucho El Echarse otra vez Otro proyecto Así Y ya Un poco diferente Y ocupo más de recursos Ese micrófono Que estamos usando Está muy bonito Bueno Que podemos servirte Con mucho gusto Claro Claro Y la voz femenina También la tenemos ya Unión de influencias Hashtag ¿Cuánto publicas ahí? Ahorita Yo estoy tratando De una historia por día Una historia por día Sí Ahorita Creo que me faltan Por lo menos En el Facebook No están todas Para no aburrir Tampoco A la gente Pero en el blog Sí Por lo menos Una diaria Una diaria Tengo una semana Y llevo 11 historias Publicadas Porque antes de lanzar El blog Ya tenía 4 o 5 Ya listas Bueno Antes de terminar Con el tema Hagamos una cosa Decinos cuál es Tu historia favorita Para leer la hora Más tarde De las que has escrito Ok El H13 Ah no No lo hay Por Por Porque No la vas a la otra Sin mirar Una sensación propia Hay otro Muy bonito Los cuadros Los cuadros Los cuadros Es una historia bastante Es misteriosa Tiene ahí su toque también Y el sueño El sueño Por lo que costó Porque Yo hice Escribir toda la historia Y después fue pasarla A Whatsapp En una conversación De Whatsapp En tiempo real Yo tomé dos celulares Este Creé los perfiles Con fotografía y todo Y hice la conversación Como si realmente Estuvieran pasando En ese momento La producción Exactamente De hecho Se respetan los espacios Lo que dura una conversación Porque Sería muy raro Ver que yo te mando En una situación De premura Como ocurre en la historia Y yo te escriba Que está pasando Y a los tres minutos Te cuente que es Y tres minutos Después no Entonces va como Las conversaciones Minuto a minuto O tres diálogos En un minuto Si hay un espacio Donde algo sucede Pero el lector No se da cuenta Hasta después Y si hay un espacio De cinco minutos De que no se escriben Entonces por el costo Por lo difícil De haber producido Si exactamente Esa parte Los cuadros El dueño Hay que tener En cuenta Realmente todos Me gustan Porque es que Todos son Inspirados En cosas reales Entonces yo Si tengo ahí Hay una muy buena Que me gusta mucho Que era Piero Eso me dice Yo creo que es Piero que me gusta Tanto Porque es muy Raja Piero Piero Tijero Lagarto Spock Que grande Si lo tomé en cuenta Pero no tal vez Para que todo el mundo Lo pudiese entender Otra cosa Los cuentos Los puede leer Cualquier persona De cualquier edad Hay unos que si Te me he olvidado Poner la advertencia En algunos Que tal vez Que para chicos No es tan Pero la mayoría Si Si Pero todos También tienen ahí El Rated R Tengo que ponérselos Todavía Y hay otro Cuento ahí Este No me acuerdo Es que en los centro Los que tengo ahí Estoy esperando Pero mejor No les hago Spoiler Pero si Los invito A que pasen Al blog O a la página En facebook The book of Jonas O sea el libro De Jonas Para que Se echen Una leidita Tranquila Y maticen En la noche Y se vayan a dormir No creo Con la historia H3 No creo que Puedo dormir Pero si amigos Recomendadísimo Muchísimas gracias Jonas Vamos a Me acuerdo ya De uno Porque si Me pasa Se llama El calcetín El calcetín extraviado El calcetín extraviado A todos nos pasa Que todos hemos perdido Una media En nuestra casa Bueno Varios Medias Entonces realmente Que es lo que sucede Cuando un calcetín No aparece A mi se me perdió Un calcetín Que me ha regalado Mi esposa De Pennywise Y no lo encuentro Por ningún lado Ahí tengo el otro Ahí con un chinche En la pared Esperando a que aparezca El otro par Porque no aparece Por ningún lado Se lo llevo En el cuento En el cuento explico Porque si hay una teoría De que es lo que sucede Entonces complemento La historia fantástica Con estudios que se han realizado En ese tema Para que vean Porque solo se desaparecen Las leyes de Murphy Muchas gracias Muchas gracias Por el espacio A vos Bueno continuamos Con nuestra sección De noticias Hay particularmente Cuatro puntos Muy importantes De los que vamos a hablar En el programa Esta semana Primero para mencionar Rápidamente Compas Vieron el primer Trailer inicial De la versión En la semana De Anne's Family Está vacilón ¿Verdad? Sí Sí Hay familias Hay familias No me gustó La apariencia La apariencia Yo tampoco Marlina Se llama It's hideous It's horrible Hace tiempo Tocamos ahí Yo creo que también En Hachití Como la famosísima Bruno Díaz Pero eso Por eso Desde Digamos Yo creo que antes Que buscaban A la hora De hacer Todas las traducciones Estaban así Identificando El plan Sí Entonces Era Era muy bacana Sí El tema de Merlina Es que La tuya Tiene 40 años Sí O sea Entonces un poquito más Entonces traía su nombre Y ya tenía La tuya Que ya tenía La tuya De la tuya De la tuya ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 El tema visual Me gustó mucho La forma en que Jorgen los temas Y todo Me encanta Cómo se unen Y ruta para el tema de Castro Gracias Buen esfuerzo Al árbol A mí lo que me encanta A mí lo que me encanta Es el casting Oscar Isaacs Charly Stelon Chloe Chloe De Motechion Y Chloe Novetz Me encanta Una estrella De En Censur Entonces Hitlgirl Sí Hitlgirl Betty Nidler La de He También Beth Nidler Es la abuela Y No me acuerdo Quién era el que hacía De El tío ¿Verdad? Sí 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 Está Armaron La gente En un Muy buen Elenco Hay que poner Atención Finn El de Stranger Things Finn Hall De Wolf También está ahí Creo que es el papel de película Ajá Ajá De Puxley Puxley Ok Bueno Esta cinta Nada más para que lo tengan en cuenta Si no han visto el trailer Vayan a Filmiticos Y lo ven Está buenísimo Y Está para estrenarse En Halloween En esa semana Bueno Yo vi que era 25 En Pero sí Pero sí En 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 octubre En octubre Para que lo tomen Para que lo tomen En cuenta Nick Nick Kroll Lo hace Al tío ¿Quién? Nick Nick Kroll Ok Ok Bueno Continuemos Copas Porque se nos Acaba el tiempo Seguimos Con un Nuevo Trader Que nos regaló La gente De Netflix No sé si Los compañeros Que nos Escuchan Lo vieron La nueva serie De terror De Netflix Se llama Chambers Que clase De trader Ojo A eso Una joven Sobreviviente De un ataque Al corazón Se ve atrapada Por el misterio Relacionado Con el corazón Que salvó Su vida Conforme Se acerca A la verdad Sobre la repentina Muerte De su donante Ella empieza A adoptar Más características De la fallecida Algunas de ellas Son muy siniestras Con esa sinopsis Yo quedé atrapado Con el trailer Convencido Y con Uma Thurman En el elenco Yo la vi Yo dije No puedo creer Que eso sea Y cuando vi Que decía Uma Thurman Yo Ya está Ya me mové Sale también Tony Baldwin Que es el villano En la película Ghost Ya sé Aquellos años Y a mí Me llamó la atención Porque me identifique Con la película De Jessica Alba Que ya Pues Yo tenía un trasplante O yo creo Esto basado En un trailer Alconés Obviamente Exactamente Entonces Este tipo de película Donde pues Alguien invade el cuerpo A través de un Un trasplante de órgano Pues si está Muy bueno Y el tel es de verdad Que sí Sí Se llama Sí Hay unas imágenes Hay unos Corticas ¿Verdad? Las que usted ve Cuando se da Se ve Muy bueno Y me llamó mucho La atención Que esta película Se va a estrenar Bueno Esta película Esta serie Se va a estrenar El 26 de abril El fin de semana En el que llega Avengers En las salas de cine Le quiere hacer El pique a Netflix Ahí a Lo siento No está bonito Está tan lindo El esfuerzo Lo siento Netflix Gracias por participar Pero Netflix Si cuando Hacen una producción En series Usualmente Hacen un buen trabajo Esta serie Yo solo Puruma Turman Ya quedé convencido Tengo que verlo Es que si hay series De series De verdad Pero Netflix Yo creo que ha evolucionado Mucho Y tiene Ahora Tiene un grupo Increíble de trabajo Entonces Y un presupuesto Inmenso Y se dieron cuenta Que el terror Le jala Porque están Lejando muchas cosas Abro paréntesis Tienen que pellizcarse Porque ya En esta semana Que pasó Pasaron La parte de la competencia El Disney Plus Y el Disney Plus Viene Que va A tirarle Un montón de tierra Encima Que si no se ponen Las pilas Murieron Eso si va a salir Más caro Va a salir como En 7 dólares 7 dólares 6.99 Pero igual Va a tener Un montón de series Más de 8 mil Capítulos en series Más de 400 Títulos exclusivos Y la entrada Rápida De los títulos Que salen en el cine Es una entrada Rápida exclusiva A la plataforma Y toda la temporada De los Simpsons Y toda la temporada De los Simpsons Ah si El spot De ese estuvo Muy bueno Salía un Vader Y salía por ahí La foto Del productor De los Simpsons Yo creo También es muy bueno Y yo creo que Otra ventaja De Disney Plus No se si lo han mencionado Es que Viene a Latinoamérica No está exclusivo Para Estados Unidos O sea Se lanza en Estados Unidos Y luego viene a Latinoamérica Hay que revisar Hasta el 2021 Netflix tiene chance De ver que hace Ajá Si Pero y particularmente De hacer platina Aguantar Sí pero es que igual ¿Qué compra? Netflix empezó igual Que había películas Disponibles en Estados Si no acá Hay que poner algunas cosas En perspectiva Ahora vamos No sacamos mucho el tema Pero por ejemplo Lo cual es que Disney Tiene una cantidad Abrumadora De series que son un éxito Pero bueno Pero es que ahora Ahora es Fox Y Fox tiene un montón De series interesantes Pero volvamos y aterricemos Como dice usted Por eso es que Netflix 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 Está optando por este tipo De cosas Este tipo por ejemplo De terror Que ahora tuvieron Muchísimo éxito Con esta serie La de Sabrina No La de Sabrina Sí también Excelente Stranger Things Y esta es una casa De cuentos de terror Haunting of Your House Eso Muy buenas críticas Están optando Por este tipo de cosas Y para hacer su público Tal vez se van por ahí Para diferenciarse Netflix Tiene un presupuesto De dos mil millones de dólares Aprobado para producciones originales Porque Y esta Sí sí Un menudillo Lo que nos sobró De la merienda de hoy Chambers Es una de esas producciones Que al menos Desde mi Muy humilde Punta vista Se ve muy bien Para este año Hay que Hay que darle seguimiento Y es una historia Que no se ha Que no se ha Tomado mucho tiempo Entonces tiene Lo que sigue Fue Digamos Con el Perdón de muchos La noticia que a mi Más emoción Me causó Durante Esa última semana Y fue El primer trailer oficial De The Lion King While some are born to feast Others spend their lives in the dark Bombon 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 Yo no sé qué decirles Vamos a Vamos a Los que oí Los que oí Los que oí Los que oí Ya está Es una película Muy gratis Muy querida De ella El problema es Que Estamos Es Es que es Un live action Que no es live action Esto es anime Pero es un live action Que nos importa Hasta la fotografía Está apuntada Entonces Uno está acostumbrado A The Lion King De ver las expresiones De ver a A los animalitos Este No sé Vacilar Se confundir Se acuta Las expresiones humanizadas Y ahora es La expresión De un animal De un animal animado Bueno Yo quiero hacerle un paréntesis A esto Porque tienes razón Yo estaba deseando De este trailer Ver a Timon y a Pumbra Y cuando le hacen El close up a Pumbra Y yo veo Al jabalí Normal Feo Y digo Como esta mamá Va a hacer gracia Entonces A mi me queda Ese signo de pregunta En lo que vos decís Yo tendría La misma preocupación Si yo no hubiera visto The Jungle Book Pero vamos a La misma preocupación Vamos a lo mismo Voy a analizarlo Stop Scar Para nada Es que 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 Es como Como el de Aladín Como él se llamaba Este Exacto Que es un enemigo O un malo Muy icónico Y usted lo ve y es como Se ve viejo Y amagrado Ahí No te la conto Yo No te la conto Yo quedé encantado Pero bueno Jonas Decime vos Que te pareció El trailer Perdón No, no, no Como te dije Y yo perdón Para los más viejillos Pues emotivamente Nos toca el Cora Entonces Yo lo veo Y Es que Me emociona mucho Y ya salió Digamos La comparación De la De la faula Con las escenas De la película Y la que es muy chida Por ejemplo Están muy muy Van muy juntillas Muy bonito Exacto Pero sigo esperando El La cigüeña Y se va a ir Chiva No, yo prefiero La de la tres Tengo hambre Y pum Va también No Hay unos comentarios Que me gustaron Mucho De nuestros Queridos amigos Ya le dio La risa Bueno Bueno Cantando Todo el rato Es que esos Acuérdense Que las películas De Disney Desde el principio Eran muy musicales No eran muy musicales Son musicales Sale Can you feel En esta versión Can you feel To love Tonight Bueno Este Uno de nuestros amigos De los Ahí Colaboradores A futuro Y todo Pero es un gran compañero El alma José Chinchilla Nos dice Que está de acuerdo Que es un precioso trailer Que es una buena película Y dice que Disney sabe que El Rey León merece respeto Porque es su obra maestra Yo concuerdo mucho con él Hay muchas películas de Disney Hay muchas películas Pero la película Que amarró A una gran cantidad de público Fue El Rey León De fans Y para mí Yo estoy de acuerdo Con Josué Esa película El Rey León Es la joya La joya La joya Siempre hay gente Que tal vez Le toca un poquillo Y dice por ejemplo Danny Rosa Bravo Nos dice Mejor que The Joker No creo Aquí aclaremos esto Vamos Yo Eso lo dice Porque Yo lo que tú formulaba O mi opinión Es que emotivamente Esa fue trailer Que a mí me ha gustado O sea Que más me conmovió Que más me conectó No estoy diciendo Que sea mejor No Pero entiendo Porque hay gente Que digamos Llega Es que no hay Punto de comparación No se puede comparar Ahí sí siento Que no hay que ver Es más sana Hay una persona Que estaba comparando Cuál era mejor Si Harry Potter O El Señor de los Anillos En una página de Facebook A mí sinceramente La comparación Me dio risa Porque eran universos Fantasías Historias Personajes Que nada que ver Este Te da cuidado papito Bravo 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 Te lo acuerdas 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 Y se me vuelve A usted aquí Este No, no, no No se puede comparar The Joker viene sola Por su lado Va a ser No dudo que vaya a ser increíble No, y eso es una diferencia Increíble No, y es que me imagino Que comparar manzanas y cocos Lo que pueden comparar Es el lanzamiento De los trailers O sea, no es El asunto De las películas Que se parecen a Minas Sino que es El pique Por el trailer Que salió Sí Sí Nosotros Digamos El comentario que hacíamos Lo estábamos Formulando No, digamos Con el objetivo De comparar productos Sino que valorar Exactamente Que Como nos conectamos Con Con los diferentes De los Que crea Que la verdad Joker creó mucho hype Sí, claro Claro, claro Pero son audiencias diferentes Son audiencias diferentes Digamos porque El Joker es Es una audiencia Más focalizada Es que digamos El Rey León Yo creo Que tiene un Un fandom Más universal Sí, claro Sí, es que El Joker Solo personas Que les vaya a gustar Es que el Rey León Lo va a ver Todo el mundo Todo el mundo Le guste o no le guste O Papás, abuelos, niños Exacto Todo el mundo Viviana Morales Nos dice que tenía Que ser Jon Favreau Y esa es la razón Por la que yo le tengo Mucha fe a esta película O Jon Favreau Jon Favreau Ok ¿Qué es el director? Hashtag Iron Man Hashtag Iron Man Bueno, Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Que chido Discosos por los avos Discosos por los avos Bueno, puede que no sea Tan divertida Como la animada Pero Está bien De gusto son músicos Verdad También tenemos que tomar en cuenta Que estas nuevas Versiones Live Action Entre comillas Verdad De Cosarbo Le van a estar Están dirigidas También a un público Diferente Digamos Están hechas Para también un público Más adulto Entonces no necesariamente Tienen que ser No necesariamente Tienen que ser Digamos Lo graciosas Que fueron Sus versiones originales Animadas Verdad También Tienen que tener Ahí cierto Nivel dramático Verdad Y yo creo Y yo creo Que si había una persona Que podía Conseguir ese objetivo Era John Favre A mi parecer Por eso es que está tan emocionado Si es que ese más Yo no le he visto una película mala De las que he dirigido De las que he dirigido Yo no le he visto una película mala Ni una Bueno Iron Man 2 Tal vez Verdad Pero No hombre La tercera Fue la que Pero no la hizo Dirigidas Dirigidas Por John Favre No Por eso La 2 Para mi fue muy buena Si Claro Digamos En opinión Iron Man 2 No fue tan La tercera En la que Pepper Potts Parece la Capitana Marvel Que tiene así Que tiene más fuerte De ella Que la misma Si Esa película Esa película Fue de Shane Black Que le dijeron Si Que crearon ¿Cómo se llama? Ay La Bueno Continúa Ahí si sabe Lo que va a decir Alejo Nos dicen Hashtag Lo quería decir Alejo Si Se tiene que decir Que se dijo Se fue Lo que no fue Hashtag Lo que no fue Lo del poder ese Que les inventaron Que lo hicieron diferente Que en realidad Era cuando Cuando a Tony Le salía la La armadura Del cuerpo Pero Se me fue ¿Cómo es que se llamaba esa vara? Nanotecnología No, no, no Lo que les inyectan Y El poder que tienen Que les dan Tenía un nombre Pues se me olvidó Comer A mí también Ah, sí, 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 sí Pueden mandarnos Esa película Fue tan mala Que hasta eso Se nos olvidó Bueno, en todo caso The Lion King ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, sí A usted no lo voy a preguntar Porque ya me entiendo Alejo ¿Qué te pareció Alejo? Me invito Para miñar Esa Este Ray León El trailer El trailer Todavía me debe Todavía me debe Espero Ver el producto final Porque sabemos Que en estas animaciones Siempre hay ajustes Entonces Mejor prefiero Esperarme a la peli ¿Laú? No, a mí sí me gustó Me llenó No, no me llenó Así como de emoción Ni nada Pero sí Sí, al menos Sí me gustó Me va a preguntar ¿El conspirador? O yo que me gustó O yo que me gustó Ok Hablamos del otro trailer Que se vio en esta semana ¿De una vez? ¿Está seguro usted Que quiere abrir Esa caja de Pandora? Démosle ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿El que quiere abrir Esa caja de Pandora? Démosle Por favor, démosle ¿Vos tenés ganas Jonas Con esa gorrilla Que te trajiste hoy? Claro, claro Ok Star Wars The Rise of Skywalker La gente de Disney El día de ayer Celebró La famosa Star Wars O inauguró Perdón Después Star Wars Celebration Y ayer Hubo un panel Que presentaron Ese primer trailer Y yo Como no me quiero Hablar con nadie Voy a comenzar Por que ustedes Me digan ¿Qué les pareció? Lau Usted casi No nos ha dicho Nada sobre eso Así que me interesa Mucho saber Su opinión Hablando Desde la toma Inicial No me gustó Eso Que salía Rey volando Encima de la nave La verdad O sea Lo vi Nada que ver Pero ya de ahí en fuera Lo demás Me llenó Sí Me gustó Me gustó ver a Leia Me gustó No sé si era La estrella de la muerte Era la estrella de la muerte En el mar Un fragmento Si se dice Que eso fue Kylo Ren A mí La verdad Y en lo personal No me gusta para nada Además Yo veo esas películas Y le voy a hacer Porque me gusta Como habla Nada más La voz profunda Me encanta La narizota gigantesca Nada más Es que los de nariz grande Tiene que hacer muy sexy ¿Verdad? Es el Wow Y sí Se tenía que decir Y era mentira Digo Pero no Pero no La verdad es que sí Obviamente es un fragmento Muy pequeño Como para llegar A analizar Y llegar Y decir Y opinar Y todo Obviamente Hay teorías De todo Sí Ha sido Una Espectacular Pero Y la verdad es que Sí me gustó Ok Darth Jonas ¿Qué te parece el trailer? Como fan Así Fanático Me gustó Me fascinó Yo soy de los Que se me ponen los ojos Vivillositos Y donde vi a Leia Y donde vi a Leia Y ahora estaba con Rey Emocionalmente Me llega A nivel ya De un poco más Con criterio Pero no me decepcioné Ahora que lo que está Ahora vemos A mí el papel De Cale Rain No me Ayer vi Después de ese Vi el trailer De Death Don't Die Entonces lo veo Lo veo ahí Y me hace No sé Un cruce ahí Rarísimo Y Entonces Después lo Grafique Bueno Eso dice mucho De la calidad De ese mal como actor Porque son papeles Completamente Interes Exactamente Porque ahí Me hace un choque Y antes no me gustaba Antes de que se quitara la máscara La primera vez Me pareció un personaje No sé No me llamó la atención Pero a nivel de trailer Sí Si me gustó Me llama la atención Y estoy esperando Que sea diciembre Nada más Ok Ok Alejo Hola ¿Quedo bien? ¿Túabes? Alejo Yo que parece que hoy Soy el hater Star Wars Soy fanático Desde muchos años Y siempre es bonito Esperar Star Wars Cuando vi la de Last Jedi La vi con la gente El asunto De ser un hater Un placer Y fue 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 un placer Yo creo que El problema Es eso Hay mucho que hacer Y es la última película Y ya está sabiendo Entonces Wow Esto es difícil Porque Last Jedi Es duro Para un buen Para un gran Muy difícil Y para un gran Y no digo Que no haya sido chida Porque muy chida Y no es entretenida Pero efectivamente Es una historia Que vemos En una galaxia Muy 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 O sea Para mí es un universo Que va ahí Como paralelo Pero muy Pero sí Muy chido el trailer Igual nos da ciertas imágenes De como Este Y Porque ahora ganas Algo que había Lo que había visto En un J Exacto Porque ninguno O sea Lo más que hemos visto Era Joa Pegando bricos Contra Palpatine ¿Verdad? Sí Pero jamás corriendo Entonces no sé Rey No me molesta Como personaje Pero es que también A uno como que Se la hacen muy forzada Sí Y Sí el arco de esa mujer Se desarrolló Muy forzado Muy forzado Y muy rápido Exacto O sea Es que todo es como Tome 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 Y digamos La primera película Estaba bien Porque introducía todo Pero la segunda película Fue como Es que es como Una avalancha de cosas Que vos todavía Tienes que tener O sea Hay tiempo para digerir Pero no Pero en general Digamos El trailer Está bien Es una Te está dando ahí Como dice Lau Ciertas imágenes A lo que va a ser la peli Vamos a ver Qué pasa Igual a mí Kylo Ren Yo no lo bajo Ben Solo Ese Ben Solo ¿Sabes qué me gusta ver Es exacto Ah Y eso Eso sí me alegró mucho Eso sí me dio hype Ver a Lando Cajado en risa Llevando el milenio Voy a hacerles Unas cuantas preguntas Pero voy a empezar Voy a empezar con vos Olman Este Voy a dejar que Desarrolles esto The Last Jedi Es una película Que ha creado Mucha división Ha creado mucha Controversión Entre los fans Ya viste el trailer Y vos tenés tu opinión Pero será posible Que la popularidad De The Last Jedi Esté afectando La recepción De este trailer Completamente Pero voy a llamarlo Con algo Ok Yo El trailer El trailer Lo que venía En el trailer No No lo vi tanto A mí me gustó más Lo que sonaba En el trailer Este Qué sonaba Sonaba La risa Del emperador Papa ¿Por qué puchas? La risa Del emperador Papa Fíjense que yo tengo Una mente que me hace Pensar tonteras Por eso me dicen El conspirador La voz de Luke Skywalker Diciendo No es que Siempre van a estar Con ustedes Porque en realidad Nunca nadie se ha ido ¿Por qué puchas? O sea La gema del tiempo Van a revivir Qué es lo que pasa aquí Este Vienen todos A menos no se murieron Porque el nombre El levantamiento Del Skywalker O sea Sabemos que Kylo Ren Es Skywalker en sangre Porque él es hijo De Leia Skywalker Pero ¿Será que va a ser El nuevo emperador Que se va a levantar Que es el nuevo malo Va a salir un hijo perdido De Luke Skywalker Una aventura En la isla Soledad Ya Este sí Puede ser Porque Rey Nada más le dijeron No eres hija de nadie Pero no le dijeron Eres hija de este y este No eres hija de nadie Es que yo creo que La historia de Rey Es que los papás Que tenían La imagen que ella tiene Son papás adoptivos Ajá Eso Eso son Las teorías Que me matan Que la música Que haya acompañado El trailer Es la música De Leia Es muy importante A mí me gustó mucho Ahora que va corriendo Yo no veo que va corriendo Por ahí Yo veo que viene alguien En este speeder Este Y ella salta Para desbaratar el speeder ¿Quién es el que viene ahí? ¿Por qué la están acorrelando? No sé Podría ser hasta un entrenamiento Eso me parece No sé Yo por ahí Por ahí va la cosa En lo que yo estoy pensando A mí me gustó mucho ¿Va a rescatar esta película La anterior? No No lo va a rescatar Ya lo que echaron a perder Lo echaron a perder Muy feo Pero este Que puede ser buena Sí Puede ser muy buena Que rescate esta última tribuna No No creo ¿Existe alguna posibilidad Muchachos? De que Rey El personaje de Rey Se vuelva más atractivo Con lo que veamos En esta En el episodio 9 Yo no atrapó El infinito Y ya no lo hace Es que Yo creo que Yo vuelvo a decir Lo que dije Es un personaje muy forzado Y si Si no lo hubieran hecho Con más Naturaleza Con más Tranquilidad Es que La agarraron así Como una vaquina Y te la pusieron No Y lo peor de todo Es que Es como llegar y decirte Esta es Rey Esta es la más chiva Va a ser Jedi Va a ser esto Va a ser la diferencia A comparación a Skywalker Que a él Si le dieron un camino Es que lo Inútil Entrena Si no sirve para nada Vas y ayudas Pero tienes que regresar a entrenar Y en la última Ahora sí papito Eres un Jedi Hay un tema Y es que Los eventos De las Jedi Y ahora The Rise of Skywalker Tienen varios años De separación O sea No es una continuación Digamos En cuestiones de tiempo Inmediatamente después De las Jedi Hay una separación De años Pero Digamos Antes de Darles la pelota A ustedes Con las preguntas Que siguen Yo estoy muy de acuerdo Con lo que vos decís Oldman Skywalker O sea Usted tuvo que ver Como él descubría Que su familia Era Su papá fue Jedi Después tuvo que ver Una historia En la que el bae Llevó palo Y eso Inclusive Llevó que perdiera una mano O sea Fue un camino Sumamente duro Para que él llegara A Return of the Jedi A emerger Como esa figura Que finalmente Derrotó a Vader Digamos que Entre comillas O sea Me entiendes Fue algo Un proceso bien construido Pero es que Esta chavala Ray Day De un momento a otro Tiene una visión ahí Y pum Ya puede jalar El lightsaber Y Tienes fuerza Sos poderosa Vas a ser Jedi Este Y lo fuerte de todo Bueno yo creo que Para la primera película Cuanto entrenamiento Tenía Ben Bueno yo le digo Ben Yo prefiero decirle Ben Pero si Cuanto entrenamiento Tenía Kylo Y cuantos años Llevaba de ser Un Force User Un usuario de la fuerza Y cuantos años Sería Rey Exacto Y le 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 raja la cara Exacto Le raja la cara En una primera batalla Era la primera batalla De ella con un lightsaber Exacto Ahí donde me late Que tal vez ella sea Hijo de Luke Skywalker Y aun así Y aun así Es que tras de eso El hijo pródigo Era Luke Que ha sido como El que Después de Anakin Ha sido como El que se esperaba Bastante Que tenía mucha Fuerza Con la fuerza Por decirlo así Valga la redundancia Pero si Nos meten a Rey Y todavía no tenemos Un backstory O sea Una historia Que de verdad Nos pueda por lo menos Dar una base Todavía hay muchas dudas Es la tercera película Entonces Ya para Star Wars Imperio Contra Ataca Ya sabíamos que Vader Era el papá de Luke Si nos dejaba muchas dudas Pero eso era algo Ya bastante Este Te ampliaba bastante La vista A lo que iban a ser las películas No tenemos eso Correcto Yo por eso es que yo decía Ayer yo publiqué En mi cuenta de Facebook Sobre este trailer Y yo Decía Que este trailer O sea Como un trailer De una película De ciencia ficción Se ve muy atractivo Tiene buenas escenas Tiene buenos efectos especiales Y tiene toques emocionantes Pero yo No logré Capturar O a mi Yo no logré detectar Perdón La esencia o el espíritu De Star Wars En ninguna escena Excepto En la parte final Cuando Luke dice Nadie realmente se va Y se escucha Palpatine Un día Que eso fue el hype De la gente En realidad El hype De la gente Fue la risa de Palpatine Y lo que estamos comentando Antes de empezar el programa Que Lando le dice Voy a terminar de nuevo Over my dead body Y sale el maje Muerte de risa Pero es que a mí Ni siquiera la presencia De Lando me emocionó Para hacer eso A mi si me hizo gracia A mi si me hizo gracia Gracias Porque Dijes eso Que Desde la primera película Vos te preguntas O sea Sale Hank Y sale Chuy Que pasó Sí pero es que Por eso es que yo Porque recuerda Que el victorio De Jedi Técnicamente El Cadu El Millennium Falcon Fue Lando Sí pero es que Digamos No y el Han Solo Le da mucho protagonismo Al maje Ah si también Pero el problema mío Es precisamente Que el mal manejo Que hicieron de Han Solo En es Por ejemplo En este En este En esta nueva trilogía Es una de las razones Es una de las razones Por las que Este trailer De mi no me está emocionando Entonces Ya yo veo ahí A Lando Y Yo hubiera preferido Aunque sea Ver cinco minutos A Leia Luke Y a Han Juntos En algún momento Y eso si me habría Provocado una emoción Una nostalgia Al ver el film En Falcon Como tres programas Que quieren ver Esa cena Claro Yo creo que muchos Hay muy mal gusto Bueno Entonces Para ir Cerrando Cerrando con De las De las Ya estoy Tramado Rise of Skywalker Este Defínele una sola palabra ¿Te gustó? Sí Defínele una sola palabra Sí Potencial Esa diría yo Volna Potencial Tiene Emocionante Emocionante ¿Vos lo decís Con potencial? Potencial Pero que tiene potencial Tiene Ah ok Das Jonas Sentimental Sentimental Hater Hater A la espera La verdad La verdad Yo quiero Es que con estas pelis Yo prefiero esperar El punto final Yo nada más puedo decir Dudas Sí Tal vez yo iría Con lo mismo Muchas dudas Ok bueno amigos Llegamos a un Final De otro programa Que fue Un vacilón De nuevo a todos Muchísimas gracias Antes de despedirnos Sigamos con nuestra Iniciativa de sugerencias Nosotros Todas las semanas Hablamos de alguna Peliculilla Que queramos recordar O que ya hemos visto Para recomendarle a los compas Así que Olman Olman Comencemos con vos Bueno yo La que vi es bastante Vida es una pelicula Que está dentro de mi corazón La pude ver 70 millones de veces Y me saca las lágrimas De los mismos lugares Este La vida es bella Este La vi esta semana La agarré de suerte Porque tenía un lapso Como de unas dos horas Y dije Quiero ver una pelicula Me puse a buscar Y veo ahí Una calidad bonita Y otra Con las lágrimas Este Roberto Benini Se ganó el Oscar Mejor actor Todavía me acuerdo De ese hombre Cuando le pegó el beso Digo Cuando se paró En la butaca A celebrarlo Fue una cosa increíble Este La pelicula genial Un padre Lo que hace Para que su hijo No sienta los efectos De la guerra Se la recomiendo A cualquiera Que no la ha visto Está perdiendo De una de las joyas Del cine La vida es bella Excelente pelicula Muy buena recomendación Muy buena recomendación Sí La vamos a saborear Mucho Hashtagalo Bueno Alejo ¿Vos alguna recomendación Que quieras hacer Bueno Lo último Tal vez una serie No sé si la han visto De Netflix Ahora hablando de Netflix Umbrella Academy Ah Se la he escuchado Este Muy buena Es una academia De superhéroes Pero No son superhéroes Convencionales Y La verdad La historia Como se desenlaza Es Muy buena Y Bueno Tenemos a Helen Page Creo que es Helen Page Increíble Y Se las recomiendo La verdad A mi me gustó mucho Y Tal vez a mucha gente Que dice Ah es superhéroes Pero son superhéroes Inusuales Entonces es muy chido No es una visión tradicional De un patrón De amigos Cosas Estuvimos hablando Semana pasada De un patrón Ah ok Entonces si Ombrella Academy Sería mi sugerencia Lau Yo voy a recomendar Una película Que vi La semana pasada No sé Yo la verdad Es que no la he visto Como mucha propaganda Pero la verdad Es que está muy buena Que es La bruja del bosque La traducción Nada que ver Porque bueno La bruja del bosque Y Ghost house Nada que ver Eso es de una tradición De Tailandia Que las personas Tienen Unas casitas bonitas Para afuera de su casa O edificio Para que Los fantasmas Tengan Este Un lugar donde estar Y que no anden ahí Merodeando Verdad Y la historia Este Es vacilona Es Tiene momentos De sus estrellas Muy chidos Se las recomiendo O sea Si les gustan Esos tipos de películas Así No es muy buena Que digamos Pero si es Una trama diferente Porque tiene Un origen De 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 la región Que es Tailandia Entonces La casa Bueno Ghost house O la bruja del bosque Muy bien Darth Jonas Vos tenías una recomendación Muy interesante Un par Tiene un par Y de Netflix Black Mirror Es una serie buenísima Cuatro temporadas Gira en torno A la tecnoparanoia Todos los episodios Pues tienen algo que ver Con la tecnología Es una producción inglesa Buenísima Para que la busquen Ahí en Netflix Ahí están todos los episodios Hay uno especial Me encanta Se llama National Hampton El primer ministro inglés Tiene que Tener sexo Con un cerdo Para que un Secuestrador Libere a una De las princesas Entonces Toda la Toda la La conmoción Que hay en redes sociales Porque la popularidad Del primer ministro Está en juego Entonces Si él no lo hace La princesa muere Entonces Gira sobre esos ejes Buenísimo Y No me lo imagino Así como No Es Before we start May I go to the water closet May I go to the water pit Entonces Buenísima Hay episodios flojitos Pero hay unos muy buenos El elenco Gente muy conocida Participa Y hay otra serie También que De Netflix Se llama Santa Clarita Diet Para los que Exactamente El tema zombie Es una comedia Terror Muy muy buena Muy entretenida Ella pues Muere Revive otra vez Y está empezando A sufrir los embates De ser una Un zombie Exactamente Y pues La trama La trama Muy vacilona Con escenas muy explícitas Eso sí Pero sí es una comedia Terror Así que recomiendo Sí yo he visto Yo no he visto la serie Pero sí he visto Escucharon Muy interesantes De esa mitología Es Joe Barber Entonces No falla Sí Si vieras que Yo vi la primera temporada Bueno ya vale Es que salió la tercera Que se salió recientemente Y yo vi la primera Y me enganchó mucho La química que tienen ellos Lo sé Porque se ve muy natural Se ve muy que ellos Se llevan de fijo Se llevan súper bien En la vida Entonces Yo creo que eso Les ayudó mucho a la serie Hay que tomar cuenta Muchísimas gracias Bueno compas Yo no Igual no lo hago muy larguito Nada más quiero recordarles Una película de 1995 Seven Del director David Fincher Protagonizada por Brad Pitt Morgan Freeman Kevin Spacey Si quieren ver Una excelente película De Suspenso Vean No se van a arrepentir Y es larguita Spoiler alert Es larguita Sí, sí Pero yo no la siento Yo veo esa película Yo no la siento La que nosotros conoceríamos Como los siete pecados capitales Sí Cualquier cosa Entonces Esas son nuestras recomendaciones Igual Los siete pecados Me acordé De dar su No pasa Sí Pero ahí Compas Recuerden Entonces Si ustedes también Tienen alguna recomendación O alguna sugerencia O comentario Sobre este programa Sobre cualquier serie Que quieran ver Simplemente Tienen que buscarnos En nuestras redes sociales Y hacer sus publicaciones Utilizando el hashtag Filmiticos Radio Lamentablemente Todo lo bueno También tiene un final De nuevo Muchísimas gracias A todos mis acompañantes Por el día de hoy Este Fue un programa Bastante entretenido Vamos a comenzar Jonas ¿Dónde te podemos encontrar En redes sociales? Como The Book of Jonas O Bueno Ya personalmente Jonas Es dificilísimo Encontrar Pero el blog The Book of Jonas Para que Me busquen ahí Y se lean ahí Pasen un rato entretenido Leyendo historias Para que se asusten Exactamente Perfecto Se camine el pan Exacto Alejo ¿Dónde te encontramos En redes sociales? Hashtag el Heide Hashtag el Heide Este Bueno Mis personales Este Nos pueden seguir En Feedback Radio No se escribe Con la palabra F-E-D-B-A-K Feedback Radio Y ahí Nosotros poseamos Los diferentes programas Que tenemos Igual de la radio Y ahí nos pueden seguir Y para lo del evento Animacom Pues seguir la página Oficial de Animacom Ahí tienen toda la información Invitados Entradas y demás Y De Mi Facebook personal Alejo Sota Ahí Ya Y eso sería Y agradecerles La invitación De verdad Una vez más Muchísimas gracias A vos Por haber venido Lau ¿Dónde te encontramos En redes sociales? ¿Dónde conocen A la ñoña De sin míticos? No En Facebook Laura de Polaris En Instagram Salgo como Lau de Gle Este Y Sería bueno También Entre Gigs Ya Y si no Sería Bueno Perfecto Si la gente Quiere enterarse De conspiraciones Ñoñas ¿Dónde te pueden encontrar Olman? Olman Falla Barquero Una foto Ahí un barbudo Con unos Con unos audífonos blancos Este Twitter Y Instagram Con Olman FB En filmiticos Punto com Ahí estamos todos Con la reseña De lo que hacemos Este Y en Facebook También En filmiticos Perfecto Bueno amigos Nuevamente Si ustedes quieren Seguir a filmiticos Solamente tienen que buscar Filmiticos Estamos en YouTube Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Así de fácil Se mantienen al día Con lo más importante En el mundo Del cine De la televisión Y el entretenimiento Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y espero que pasen Una semana de película Chao Chau 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 Chau